Hola, mi nombre es Leila, pertenezco a la cooperativa Ailando Sueños, acá estamos en el barrio Los Hornos, en Mendoza. Yo pertenezco a la cooperativa, nuestro trabajo empezó aproximadamente hace más de dos años y estamos actualmente con tres compañeras que empezamos desde el principio, o sea, con muy poco, haciendo trabajos pequeños, arreglos, acá mismo en el barrio, y ahora empezamos a hacer delantales, cofias para las compañeras que están en el merendero y comedor. También empezamos a vender a ferias, varietés, o en todos los lugares que nos podían invitar para ir a vender y ofrecer nuestros productos. Actualmente tenemos máquinas para coser, recta, overlock, telas también que nos han donado de la facultad, universidades, vecinas y compañeras o gente que ha empezado a donar voluntariamente. Actualmente todavía necesitamos donaciones, también productos para poder, por ejemplo, hilos, tela y todo lo que se pueda, hasta ropa usada. Nosotros las reciclamos y las empezamos a hacer moadones o cosas que se puedan utilizar. Y actualmente como nos están beneficiando es entre nosotras poder ser nuestras propias jefas, también teniendo experiencias, porque entre mismas nosotras nos enseñamos, participamos de cursos también, y algunas compañeras que no pudieron ir, asistir, y otras compañeras nos enseñan y así estamos con las demás compañeras que se integran también. Actualmente con los horarios como nos manejamos es a la noche, desde las 7 de la noche hasta las 9, 10 de la noche, porque no tenemos espacio en nuestro lugar. Trabajo porque hay muchas cooperativas y funcionando comedor, merendero, entonces nos acomodamos según sus horarios para trabajar más libre.